Ella Fontanals es una de las coleccionistas de arte más importantes del mundo, mundialmente reconocida por ser una filántropa y empresaria cubana que emigró a Venezuela junto a su familia. En este lugar contrajo matrimonio con el empresario Osvaldo Cisneros, con quien da vida a la importante fundación de arte Cisneros Fontanals, iniciando una actividad de colección de obras de arte muy destacable y que goza de gran prestigio internacional. En cuanto a su actividad como coleccionista de arte, esta tuvo origen en la década de 1970. Fue en este tiempo que adquirió una importante compilación de obras abstractas, correspondientes a ciertos autores latinoamericanos. Entre ellos destacan Jesús Rafael Soto y Alejandro Otero. Desde entonces su colección de arte ha ido en aumento, hasta convertirse en un referente en la materia. No obstante, la misma también destaca por contar con obras fotográficas artísticas. Correspondiente importantes y reconocidos autores como Andrea Gursky y Barbara Kruger. Coleccionar para mí ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso continuo de humanismo, de conocer artistas, diferentes naciones y en sí el coleccionar me ha hecho una mejor persona y me ha enseñado muchas cosas. Bueno, creo que eso es una cosa que viene en mí desde muy chiquita, desde muy pequeña. Quería ser artista a los 12 años, después bueno, me cambió la vida un poco y terminé haciendo otras cosas y me convertí en una coleccionista después de muchos años de estar en el arte. Y tuve galerías, o sea, se fue una cosa poco a poco. Yo siempre le digo a los coleccionistas jóvenes que están empezando que deben de coleccionar artistas de su propia generación, porque así tendrán la oportunidad con el tiempo de crecer con ellos y de ver su carrera y de estar mucho más cerca del proceso, que creo que es la parte más bonita de coleccionar, que son los procesos que generan el conocer del artista, en la búsqueda y muchos otros aspectos. Gran parte del arte presente en la colección de Ella. Inicialmente contaba con obras de tipo abstracto, pero actualmente está basada en el arte contemporáneo, al cual promueve desde los espacios de su fundación sin fines de lucro en toda América Latina. Esto aún aunque su sede se encuentren en Estados Unidos y Europa. En realidad, bueno, creo que para mí es un proceso visual. O sea, primero me interesa lo que veo, la obra en sí. Muchas veces hay una estética específica que a mí me gusta, yo soy muy abstracta en mis gustos. Y de ahí, bueno, viene todo el proceso luego de conocer al artista, de saber quién es, qué hace. Y una pequeña investigación, porque antes de comprar la obra, a pesar de que me guste mucho, me gusta saber del artista, de sus procesos y de, bueno, en qué momento está en su carrera también. Hay dos aspectos en coleccionar y en la parte artística, ¿no? Está la parte, bueno, del artista que le cuesta, que hace siempre mucho trabajo hacer de eso su profesión, porque las universidades no les enseñan a los artistas cómo manejar su carrera en la parte comercial, ¿no? Que yo siempre cuando hablo con las universidades digo que hace falta que los artistas en su proceso educativo les enseñen también marketing y que les den unas clases de cómo manejar después la parte profesional. Porque el arte al fin, para un artista, es su profesión y es de la manera en qué vive y cómo vive, ¿no? Y creo que eso es una cosa importante, que el artista a veces no tiene la personalidad para manejar la carrera cuando sale de la universidad. La parte galerista o la parte ya comercial, bueno, hace falta también un aprendizaje bastante, digamos, amplio antes de empezar una carrera como galerista, ¿no? Casi todos los galeristas primero empiezan en el arte conociendo a los artistas o coleccionando y después se convierten en galeristas. Ella Fontanals cuenta con su propia filosofía respecto de cómo llevar a cabo adecuadamente su labor compiladora de arte, según sus palabras, basada en consejos de un antiguo amigo conocedor del área. Esta consiste siempre comprar lo mejor del artista y saber para qué determinar el asunto. Debes investigar a profundidad sobre su trabajo, no compres lo primero que veas y realiza visitas a numerosos museos y galerías. Enfócate sobre colecciones en lugar de querer comprarlo todo. Finalmente, no pierdas el ánimo cuando cometas errores, ya que a todos nos pasa. Bueno, las casas de subasta, aunque es una cosa comercial, nos enseñan mucho. Yo creo que una parte de mi aprendizaje fue a través de ir en los años 80 muchos a las casas de subasta con amigos, con gente que yo sabía que eran buenos en lo que estaban haciendo y me enseñó mucho de ese proceso. Claro, las casas de subasta nunca son claras para descifrar cuál es el precio de un artista ni qué es lo que está haciendo un artista, porque depende mucho del momento de esa subasta, ¿no? Quiénes están ahí, qué cantidad de gente está interesada. Así que muchas veces cuando me dicen, no, porque este artista se vendió en subasta, en tanto, en más cual, eso para mí no es una guía. Porque desgraciadamente esos momentos de, no sé, de una subasta son muy emotivos, ¿no? He estado en ella, ahora ya yo no participo activamente. Cuando quiero comprar una obra lo hago por teléfono, no estoy presente. Pero sí me doy cuenta que son momentos muy emotivos que realmente cuando uno compra por emotividad, eso no da una clara idea de cuál es el precio del artista ni hacia dónde va. Son parte de lo que es el mundo artístico y hay que tomarlo en consideración también. Yo compro mucho en subasta, pero siempre sabiendo que eso no declara lo que es el artista ni su precio. Desde que iniciara como coleccionista, Fontanal siempre mostró un gran interés hacia el arte contemporáneo, por lo que sus inicios como coleccionista de arte comenzó como un asunto meramente personal, pero que fue creciendo, hasta dar vida a una de las colecciones más destacables del planeta. Bueno, yo creo que los artistas, no importa que las familias sean o no sean artistas o que estén llevados hacia eso. Una profesión tiene que llevarse con pasión. Un artista tiene que sentir pasión por lo que hace. Cuando tú tienes pasión por lo que tú haces, ¿estás dispuesto a dedicarle todas las horas del día si es necesario o porque estás haciendo algo que te gusta? Ahí precisamente es donde uno ve el alma del artista en su obra. Cuando los artistas están dando lo mejor de sí mismos, se nota en su obra, está presente. Y creo que yo les diría siempre, hagan lo que su corazón siente. Por arriba de todo, del mundo entero, está lo que una persona quiere hacer de su vida. Y siempre eso que pensamos que es nuestro sueño, nuestra pasión, tiene éxito en la vida. Siempre miren hacia adelante, déjense llevar por su instinto y no cambien la visión de futuro. Miren hacia adelante, sean exitosos y mírense exitosos, porque cuando uno está en la seguridad que uno puede hacer una cosa, lo logra seguro. Bueno, lo personal, no solamente el aprendizaje de tantos años viendo y en contacto con los artistas, que uno aprende mucho, pero yo creo que es la satisfacción también de saber que esa belleza, esa parte sensible del artista, de su obra y todo, la vas como absorbiendo. Y eso, para mí, en mi vida, me ha dado luz, me ha dado ánimo, me da un placer enorme. Es mi pasión de vida. O sea, yo dedico todos los días, desde la mañana hasta la noche, un pedazo de mi día, siempre, todos los días, al arte. Y bueno, el arte está al alcance de todos, porque cuando comemos y vemos un vaso, ese vaso lo diseñó alguien. Y si ves un plato donde estás comiendo, alguien diseñó ese plato. Y si ves una manilla de una puerta bonita, alguien diseñó esa manilla. O sea, sí, estamos rodeados de arte en nuestra vida diaria y a lo mejor pasa desapercibido. Pero cuando tu atención está puesta en eso, ¿no? En la belleza de los objetos y de las cosas, te das cuenta que son parte de tu vida, quieras o no, son parte de tu vida. Hace algunos años, en la subasta de una galería, se sintió atraída por las obras antiguas de un artista cubano al que no conocía. Después de comprarlas en la subasta, se dedicó a investigar al artista. Descubrió que el nombre era Gustavo Pérez Monzón, y que había abandonado la carrera artística a finales de los 80, y que llevaba casi desde entonces viviendo en México dedicando a la enseñanza. Ella Fontanals viajó a este lugar para conocerlo, y no solo empezó a exponer su obra. Primero en la Bienal de La Habana en 2015, y después en la muestra individual de tramas organizado por Sifo. Ella Fontanals convence a Pérez Monzón para que retomara la práctica creativa. En noviembre sus obras pudieron verse en una galería en Nueva York, que también las ha llevado a la última edición de la Feria de Arte Sonamaco, una de las ferias más importantes de toda América Latina. Yo creo que el internet ha abierto un panorama muy amplio para los artistas, porque ahora cualquier artista, no importa en qué parte del mundo esté, siempre puede enseñar su arte, ¿no? Claro, el internet es muy vasto, muy grande, y no es tan fácil esto para un artista poner su obra y que todos lo sigan. Pero sí es un instrumento muy interesante, no solamente para la parte de exponer, sino para la parte de investigación, porque cualquier cosa que uno necesita saber de un artista está ahí, en el internet. Y creo que los artistas pueden poner su trayectoria, quiénes son, cómo hacen, parte de su obra, y siempre habrá alguien que quiera investigar sobre ello, y eso les da la posibilidad, el alcance de poderlo hacer. Es muy importante el internet, claro que sí. Bueno, quiero mandarles un mensaje a los artistas de Galería Marino. Muchachas, son todos muchachos, todos emergentes. Luchen por lo que quieran, vean hacia adelante, hagan de su vida una pasión por el arte y seguramente tendrán el éxito que todos quieren. Así que ánimos y mucha, mucha suerte. Recuerda seguirnos para más contenido. Mi nombre es Isaías Zavala, somos Galería Marino.